Como dice, no me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Acá estamos con la doble oficial de Karol G, Betzabé, ¿cómo estás Betzabé? Hola, muy bien, gracias. Me imagino que estás muy nerviosa ahora Karol G, exactamente, está en la conferencia de prensa en el Sheraton. ¿Tú estás a pasos de conocerla? Cuéntame, ¿a qué hora llegaste? ¿Cómo te planificaste como para igual cumplir con esta misión imposible de conocerla? Desde muy tempranito, estoy acá, antes de las 8 de la mañana y la misión imposible, ojalá que sea posible, conocerla. Ese es mi mayor sueño, poder darle un abrazo, poder cantarle, decirle que estoy muy orgullosa de representarla. De verdad, para mí es, ay no sé, no hay palabras, porque cuando la empecé a seguir, me dije, qué onda, está bien empoderada, es muy bacán, de verdad que sí. Entonces, igual venía con unos temas personales, entonces dije, ella es, ella es la persona a quien seguir para poder tener otro tipo de carácter, de verdad. De verdad que ella me ayudó en todo, en la vida, en lo laboral, así que por eso es mi admiración hacia ella. ¿Y cuántos años llevas siguiendo a Karol G, su carrera, inspirándote en ella, siguiendo sus mensajes? Hace un poquito más de 4 años, y como doble 3, en el programa Yo Soy, ahí estuve en la semifinal, y ya es la última mujer. Y de ahí se empezó a abrir un mundo de posibilidades con Karol G. Nunca pensé ser doble, pero se dio, entonces, maravilloso, maravilloso seguirla. Y ahora, los fanáticos ya están como animándose para que se acerque, ojalá se acerque. Oye, Karol G. Porque hay que ayudarle a jugar. Sí, Karol G, por favor, cántanos uno de sus mejores temas. Ya, oca. Este mismo que está cenando. Ya no miro para atrás, ni para parcarme, tengo uno que está listo para llevarme, El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llama a un 800, jodete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llama a un 800, ¿cómo dice? No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Muchas gracias. ¿Cómo no te va a querer Karol G arriba del escenario contigo? Un sueño cumplido, de verdad que sería un sueño cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien.